Cuando nosotros recibimos la noticia de que Cartagena había sido seleccionada para el Premio Nacional de Discapacidad Reina Leticia en la modalidad de accesibilidad dentro de todos los municipios que se hayan presentado, pues lógicamente lo recibimos con mucho agrado. Sentimos muy orgullosos y que ahora también tengamos en el cupón del día 28 de octubre, que lógicamente en Cartagena, pues vamos a comprarlo todos, claro. A ver si la suerte también llega a Cartagena, pero esa campaña también de promoción que hacemos gracias a la ONCE por todo el país es muy importante. Quiero recordar que nuestro plan Cartagena Inclusiva nos ha convertido en la administración elegida por el Real Patronato y lo hemos hecho gracias al plan que estamos desarrollando, con partidas destinadas a hacer la vida mucho más fácil y mucho más agradable y para que tengan más oportunidades las personas con necesidades especiales. Trabajamos por una Cartagena plenamente inclusiva y ese va a ser el objetivo de este gobierno, el que cada vez disfrutéis de una ciudad mucho más inclusiva, mucho más agradable en los que los 220.000 cartageneros tengan las mismas oportunidades, porque de eso se trata, de fomentar la igualdad y las oportunidades. Y nada más, todos a comprar el cupón del día 28 y que la suerte nos acompañe. Que Cartagena tenga este premio, desde luego, os honra por el trabajo que habéis hecho. Felicidades, alcaldesa, tu equipo, todos los técnicos y sobre todo porque, lo decía al principio, porque lo habéis hecho contando con nosotros y contando con toda la ciudadanía. ¿Y qué tenía que hacer ahora la ONCE? Pues la ONCE lo que tenía que hacer es daros las gracias. ¿Y cómo os podemos dar las gracias? Pues diciéndoselo a cinco millones de ciudadanos que se van a acercar a comprar este cupón en cualquier rincón de España y otro medio millón de cupones que tenemos en Internet para la compra y que también llevan esa bella imagen que estamos presentando hoy. Pero además lo vamos a hacer con 20.500 vendedores, todos ellos con discapacidad. Y que gracias a la solidaridad de todos ustedes, de todas las ciudadanías, los que vamos a conseguir es que tengan un empleo digno para usar esa accesibilidad que tenemos. ¡Gracias!